A pesar de la tormenta política desatada por la captura del alcalde Oscar Johnny Zapata, Aguada sigue adelante con sus proyectos y desarrollo. Lindon Alberto Chavarraga, secretario de Cultura del Departamento y actual alcalde encargado del municipio del norte de Caldas, anunció la inversión de 120 millones de pesos para la financiación de la vía en el sector de La Leticia. Igualmente, el acuerdo con Corpo Caldas para terminar la carretera entre el hospital y La Bomba. En lo que se refiere al Centro de Integración Ciudadana, dijo que hace unas semanas, cuando fue designado para tomar las riendas del municipio, éste se encontraba en un 65% de su construcción, mientras que ahora está al 91%, por lo que es optimista en cumplir con la fecha de entrega prevista para esta próxima semana. Destacó también las gestiones hechas con varias entidades para el fortalecimiento del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, El Ministerio de Cultura, con 77 millones, y la Gobernación de Caldas, con otros 100, se han vinculado ya con el evento. Se espera la obtención de otros 300 millones de pesos para la edición de este año, prevista para el mes de agosto. Informó que son constantes las reuniones con el Consejo y la comunidad para sacar adelante otros proyectos en educación, cultura y deporte, así como el acuerdo para aumentar el salario de los trabajadores en el municipio.